¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien y bienvenidos al día de hoy, en donde trabajaremos en lenguaje. Así que tengan a mano los materiales que hemos confeccionado al lenguaje, o sea, vocal y consonante. ¿Ya? Para que así podamos trabajar muy bien. Así que atentos a todos. Muy bien, chicos. Primero, eso sí, vamos a tener que repasar lo que hemos visto, ¿cierto? Recuerden que hemos visto... Yo les voy a decir una pista, les voy a decir una pista. Hay un animalito que hace... ¿Se acordaron en qué hemos trabajado? ¿Qué es la consonante? Muy bien. Ahora repítelo después de mí. Hacemos el sonido y con la boquita, cómo aparece acá la imagen. Vamos, hagámoslo. Bien. Esa es la consonante. Y la consonante se escribía de la siguiente forma, se graficaba de la siguiente forma. Como aparece en este costado. Podemos ver que aquí está la consonante M para leer, o sea, en manuscrita. Y está de forma grande, o sea, como mayúscula. Y aquí está como minúscula. ¿Ya? Y acá abajo está en mayúscula con la letra ligada y en minúscula con la letra ligada. Vamos a hacer todos juntos la consonante M en el aire. Con tu dedito vas a hacerla. Vamos, comencemos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Otra vez. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Viste? Es como un cerrito. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Entonces, la consonante M tenía muchas palabras que comenzaban o la incluían entre medio de la palabra. ¿Cierto? ¿Cómo lo es acá? La palabra MESA. Bien. Muy bien. La palabra MONO. Excelente. ¿Esto qué es? Es una pelota y contiene la consonante M. A ver, ayúdenme. ¡No! ¿Cierto? Esa es una pequeña intrusa que está ahí entre medio de las palabras que comienzan o que contienen la consonante M. Entonces, a esa querida la vamos a tachar. MESA. Bien. Entonces, dijimos que la palabra MONO comienza con M. Bien. ¿Y MUÑECA? ¿Está bien? A ver. MUÑECA. Sí, muy bien. Y acá, la palabra MARIPOSA. ¿Contiene la consonante M? Sí, porque empieza con MARIPOSA. Muy bien. Y mira, acá tenemos la última, que es PISA. ¿Está bien que esté ahí? No, cierto. Está muy mal porque no comienza con la consonante M, sino con la F. Bien, chicos. Muy bien. Lo hicieron excelente recordando las palabras que contenían o comenzaban con la consonante M. Bien, chicos. Ahora vamos a observar a un amigo que conocemos desde hace mucho tiempo. Miren acá en la pantalla. ¿Lo recuerdan? Este amigo se llama EL MONOSILABO. Y este amigo nos viene a cantar. Así que, atentos a lo que nos canta. Ahora, ¿conoces las sílabas? MA, ME, MI, MO, MU. Ahora, vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo, Nicola Cavernícola, para que cante con nosotros? Ajá, ajá. No, no. mammy mamu mammy 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 mam Amo a mi mami, a mi mami, a mi mami, a mi mami, ma 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 bu mu 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 Mami 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 Muy bien, ¿vieron? Esa era la canción del monosílabo Ya chicos, a lo que nos corresponde hoy día Como vieron, el monosílabo estaba cantando la canción de ¿Y eso por qué se las presenté? Porque hoy vamos a trabajar con estas cinco sílabas Pero primero quiero que sepan ¿Por qué nacen estas dos sílabas? ¿Cómo lo hacen? Miren acá Esta es la consonante Y estas son las Vocales, bien ¿Digamos las vocales todos juntos? A ver A, repite Bien E I O U Muy bien, entonces tenemos la vocal A, E, I, O, U ¿Cierto? Y, pero ¿qué pasa con estas vocales si estamos trabajando las consonantes? Pasa mucho porque mira Si yo junto una vocal, va una consonante con una vocal Forma una sílaba que me va a ayudar a formar palabras Probemos, veamos, veamos cómo se hace Ya, atentos Acá tenemos la consonante M, ¿cierto? Que si le agregamos la consonante A Suena Má Bien Y una palabra que comienza con la consonante Má Es la palabra Manzana Muy bien Entonces En el caso De que juntemos la consonante M Recuerda ir haciendo los sonidos Con la vocal E Va a sonar Bien Me Excelente, bien Y una palabra que comienza con Me Es la palabra Mesa Muy bien Excelente, mira Y podemos hacer ejercicio con todas las vocales Entonces tenemos La consonante M Con la vocal I Suena Mi Bien Y una palabra que comienza con Mi Es Bien Mimo Excelente, muy bien Entonces Ahora tenemos la consonante M Con la vocal O Suena Mo Bien Y una palabra con Mo Es Mo Mochila Bien, bien, bien Y ahora tenemos La consonante M Con la vocal U Suena Mu Muy bien La consonante M Con la vocal U Suena Mu Como lo es La palabra Mu Es la Muy bien Entonces chicos Tenemos acá Sílabas que se forman Por la Unión Entre la consonante Y su vocal O sea O sea Juntamos M A A Suena Ma M E Suena Me M I Suena Mi Bien O Suena Mo M U Suena Mo Muy bien chicos Lo has dicho Excelente Bien, bien, bien Ahora quiero que hagamos un juego Y me van a ayudar A ordenar Estas imágenes Según la sílaba inicial Correspondiente Por ejemplo Acá tenemos Un Una Micro Con cual Comienza Con ma Me Mi Mo O mu A ver ¿Cómo piensan esas cabecitas? Comienza con Mi Muy bien Comienza con Mi Porque yo digo Micro Repite conmigo Micro Bien Ahora Tenemos la palabra Mesa Bien Mesa Y comienza Con la consonante Perdón La sílaba inicial Me Bien Ahora Tenemos la Palabra Muñeca Bien Y comienza con Bien Mu Bien Recuerda Ir poniendo tu dedito Según La sílaba inicial Correspondiente ¿Ya? Y lo vas diciendo También Bueno Acá tenemos La palabra Moto Bien Moto Comienza con Bien Moto Con Mo Bien Y acá Tenemos La palabra Bien Mano Que comienza Con Ma Bien Acá tenemos Las últimas Sería Muela Bien Repite Muela Comienza con Escoge Escoge Bien Con Mu Mu De muela Ya acá Tenemos otra Que es el Micrófono Bien Otra vez Micrófono Comienza con Mi Bien Mira esta Que es una Mariposa Y con cuál sílaba Comienza con Ma Lo he hecho Excelente Y ahora acá Tenemos al Mono Mono Comienza con Bien Mono Excelente Y ahora Tenemos acá A la Mermelada Y comienza con Me Bien Lo has hecho Excelente Te vas a llevar Un breve Mejiga Un breve Chicos Recordemos Ir practicando Esa cosita En la casa Ir viendo cosas Por ejemplo Estoy sentada En una O sea Trabajando en una Mesa Y comienza con Me Bien Así podemos ir Practicando Observando Y analizando A ver qué Palabra Comienza Con una Consonante Mame Mi momo Ya La silba Excelente Ya chicos Y acá Es la Actividad ¿Qué actividad Vamos a hacer? Vamos a hacer El cartel De la Bien Vamos a escoger Alguna forma Como puede ser Este de acá O este otro Como el de la tía Y vamos a armar Vamos a ponerla Con la Ma E Me I Mi O Mo Ya Hasta la Mu Entonces Ya la Visto Le vamos a Pegar O vamos a Dibujar Una Imagen Que comience Con esa Sílaba Ya Recuerda Que estas son Sílabas Ma Me Mi Mo Y Mu Y cada Una De ellas Pueden Comenzar Palabra Ya chicos Así que Esa es la Actividad Espero que les haya gustado Mucho Que hagan Todas sus tareas Recuerden Sacarle fotitos Y me la envían Así que Eso Besito Los quiero Mucho Y sigamos Adelante Chao Chao Chao